Música Lo que estamos mostrando acá es justamente que las cosas, los materiales que ya no sirven, por ejemplo en construcciones, en el hogar, los podemos volver a reutilizar dándole magia, arte, digamos, ¿no? Bueno, entonces acá lo que mezclamos es el arte plástica de ensamblar los instrumentos con estos materiales que te digo y bueno, después hacerlo sonar, ¿no? Este proyecto está dirigido para las escuelas, para que sea un taller en el que se expande el arte, ¿no? Porque a veces con las encuestas que hicimos, las encuestas que realizamos, pudimos ver que el arte se está dejando un poco de lado y bueno, nosotros queremos que eso reviva, que podamos volver a tener todo lo que es el arte. Venta dulces artesanales a base de materia prima que tenemos nosotros y después ofrecemos dulces que no contienen ningún tipo de químicos, lo que sí contienen conservantes naturales como el limón o la naranja, para que se pueda conservar más el dulce. Sí, nos quedó gustando bastante la idea de poder producir dulces porque aparte te trae bastante plata, o sea, ganás bastante plata haciendo eso. BritUp es un proyecto que se basa en un anillo como botón antipánico, ¿no? Bueno, este anillo tiene un botón discreto que no se acciona accidentalmente, sino en una situación de riesgo donde vos lo tengas que apretar, ¿no? Ese botón lo manda tu ubicación con un rastreador a tus contactos, a la policía o a tu familia, a tus amigos, para que vos sepan dónde estás y qué te está pasando, pero de una manera eficaz. Es una cerveza, como verán, artesanal a base de maíz, lo cual quiere decir que esta cerveza no contiene cebada y es un gran beneficio ya que puede ser consumida por personas celíacas. De por sí, en Dolabo no hay ninguna cervecería artesanal. Estuvimos acá investigando entre Leu y en Gaiman y tampoco se cuenta con cervecerías artesanales, o sea, hay cervecerías pero no las producen ellos y nosotros es el beneficio que tenemos que la hicimos todas nosotros. ¡Gracias!